La plataforma Citizen Go, sede de España, ha organizado hace pocas semanas un viaje a Irak, donde ha visitado los sitios donde se encuentran alojados los cristianos asediados por la persecución religiosa emprendida por el Estado Islámico. Luis Lozada, quien colabora en esta plataforma digital, comparte con nosotros sus experiencias en aquel país de Oriente Medio. La primera cuestión que le planteamos fue, ¿qué es lo que motivó este viaje? Fue un viaje organizado por la plataforma en la que yo estoy trabajando, que se llama Citizen Go. Desde esa plataforma hemos pedido a nuestros usuarios financiación para ayudar a proyectos concretos de cristianos perseguidos y el objetivo del viaje era poder entregar esa ayuda física monetaria a las personas que están pasándolo mal y conocer de primera mano cuál es la situación para poderse la contar a nuestros usuarios. Irak es una región en la que los cristianos han estado presentes desde sus inicios y el equipo de Citizen Go ha podido estar en sitios muy antiguos como Erbil o el monasterio de San Mateo, así como en Suleimanía. Hemos estado viviendo acogidos por el padre Jens, que es un suizo que tiene un campamento de refugiados en Suleimanía, en Kurdistán, y hemos visitado algunos otros campamentos de Suleimanía y también campamentos de Erbil. El campamento de Erbil está dirigido por el padre Douglas, hemos hablado con él, hemos estado con el obispo de Erbil, que se llama Monseñor Guarda, y hemos estado también en el centro de peregrinación más importante de Irak, que se llama Monasterio de San Mateo, es un monasterio regido por la iglesia ortodoxa, pero que forma parte de la peregrinación tradicional de todos los cristianos de todas las denominaciones desde hace muchísimo tiempo. Ese monasterio está a apenas tres kilómetros de la frontera del frente del Daesh, del Estado Islámico, y desde el monasterio todavía hoy se siguen escuchando los ruidos de mortero. Al haber visto personalmente la situación de los cristianos en Irak, quienes eran personas que desarrollaban una vida social y profesional normal, ¿cuál es ahora su visión de lo que viven nuestros hermanos refugiados? Lo peor es el drama que están viviendo todas esas personas, el drama de una vida partida por la mitad, absolutamente congelada, destrozada por la llegada de El Isis, y que ahora mismo se encuentra en una especie de limbo, en una especie de congelador, sin saber cuál va a ser su futuro, ni tampoco por qué les ha pasado esto. Muchos eran profesionales liberales, había profesores de escuela, propietarios de tiendas de ropa, veterinarios, he podido hablar con muchísima gente, gente normal, que tenía una vida normal, y que sus hijos iban al colegio y de repente han tenido que salir con lo opuesto de su casa, perderlo todo, perder sus actividades profesionales, sus negocios, el colegio de sus hijos, sus casas, absolutamente todo, y meterse en una caseta de tres por dos, sin saber por qué, ni por cuánto tiempo, ni si van a poder volver, ni siquiera si quieren volver, si tienen posibilidad de convivir con sus vecinos ahora mismo, en una situación de enorme tragedia, de persecución exclusivamente por sus creencias religiosas. En la próxima entrega, Luis Lozada explica cuáles son los proyectos concretos que se apoyan gracias a la generosidad de ciudadanos de Api, así como el ánimo que se respira en los campos de refugiados de Soleim Manilla y Erbil. Para YoInfluido.com, Jorge López.